Hola, desde temprano salí a León, Guanajuato, ya estoy aquí. Voy a participar en un foro importante internacional con empresarios donde estaremos tocando un tema de trascendencia mundial y por supuesto nacional. El desarrollo de la ciencia y tecnología ultraterrestre o aeroespacial y la legislación que el México avanza para lograr que este tema sea prioritario en nuestra agenda política, pública y de desarrollo. Así es de que los invito a que me acompañen hoy. Fui invitada por el Consejo Coordinador Empresarial, Canasintra, académicos, investigadores, científicos y empresarios para participar en este importante foro ya que estoy impulsando reformas constitucionales en esta materia para que México pueda despuntar y tener capacidades jurídicas que le permitan impulsar el desarrollo de la ciencia y tecnología ultraterrestre en México. Cuestión de soberanía, seguridad y desarrollo. Los invito, acompáñenme. Muchas gracias y un abrazo.